Señores, ¿cómo están? Nos estamos aquí divertidos con nuestro personaje, está precioso. Un shalom bien grande, yo soy el Morewis. Bienvenidos, es nuestra segunda parte de la clase número 4 referente a la Parashanua. Hemos visto del árbol sefirótico, me imagino que se han divertido en la clase, han aprendido mucho sobre cómo es el alma, ¿no? El Zohar no va a hablar en toda esta Parashanua sobre el agua, ¿no? Pero tenemos esta sección hermosísima, ¿sí? Y el solcito aquí está, una preciosa. Nos vemos en la clase, mientras yo me voy a divertir con él. Shalom, shalom. Y nos estamos aprendiendo a movernos por el Zoharacado, ¿sí? Y especialmente aquí en la Parashanua, a partir de este carruaje de la Sefirah, ¿ya sabes? ¿Estás viendo cómo la Sefirah, sin con los sabios, con esa interacción nos está llevando a través de preguntas y respuestas a conocer elementos tan bellos que a veces nos pasarían desapercibidos por la Torá, incluyendo la conformación, mira, del alma, sus niveles, ¿no? Mira, el simple hecho del Eterno haberle amado dos veces, ¿no? A los personajes que tenemos aquí, ¿cuántos son ellos? Mira, Moshe Rabeno, Abraham, Jacob, Ishmael y Noach, por sus nombres. Y los sabios, al hacer preguntas aquí, ¿por qué no le llamó a Isaac también de dos veces, sí? ¿Qué ocurre? Hay un pilpul igualcito que en el Talmud, ¿sí? Y aquí, ¿qué ocurre? Aquí se descentrama el secreto. Mira, no se va tanto por la alajana o por normativas, sino se descentrama el secreto. Hemos logrado, a ver aquí, los niveles del alma, ¿no? Alí es, ¿ya? Mira, desde abajo hacia arriba, Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah, Yehidah. Mira, va a explicar cómo el alma se parte para la bajada, ¿no? Para el cumplimiento de su ticuno. Y también hemos visto que el Eterno, ¿no? Los llama dos veces, ¿por qué? Porque son tan grandes estas almas que él está hablando, ¿no? Con las dos a la vez. Está dando las instrucciones a las dos. La que está en el Olam Abba y el alma completa que bajó, que está en este mundo físico, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Nosotros somos chiquititos, ¿no? De nosotros bajó solo un trocito y él está desconectada, mira, de las demás secciones del alma que están en Bina. Y el Zohar va a recalcarte siempre el hecho de no entrar en la literalidad del texto, ¿no? ¿Sí? Y también nos muestra, Leo, que el arca del pacto y el arca que construyó Noa son exactamente, en el lenguaje de las ramas, el mismo concepto y no solamente el objeto que se ha hecho, ¿no? ¿Ve? Sino los personajes que actuaron, mira, aquí actuó Noa y en ese actuó Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Moshe Rabbeinu está continuando un trabajo de reparación, mira, del alma que es completa, que es grande, el de Noa. Por eso hay esa interacción entre los dos, ¿no? Por eso en el Gilgulá Nechamot dice que Moshe Rabbeinu es la reencarnación, la rotación del alma de Noa. Y todas las cosas son hechas en base a preguntas y respuestas, ¿no? Pero los que están sentados en la mesa, ¿no? Haciendo el debate, el equilibrio, ¿estás viendo ese firoz cómo ellas van a funcionar? Mira, yo tengo aquí solo las manos, mira, mano de la mirada, la mano de la derecha con la mano de la izquierda. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Yo tengo mis dos manos, ¿estás viendo aquí? La derecha, la izquierda. Ahora, observa lo que vamos a hacer. En la derecha yo tengo el reset, en la izquierda yo tengo la débora, ¿sí? ¿Qué ocurre? Las dos tienen que interactuar juntas. Mira, reset tiene que venir y hacer la aquedad de Isaac. Ella tiene que dar esta energía, que es muy densa, controlada. Mira, dos energías. A veces ellas están no solo en ese equilibrio que tú estás viendo. A veces ocurre esto, mira. Una baja sube mucho, a la otra baja hay ese desequilibrio. Y a veces ellas quieren acercar y cuando parece que vamos a lograr la armonía, ¡pah! Ellas desaparecen de la escena. Necesitamos una energía que las equilibre, ¿sí? Que se haga esta toda y podemos estar en dos mundos a la vez. En Gesed y en Gevura, manteniéndolas el equilibrio. Va a haber seguramente siempre un sube y baja, ¿no? Pero ellas están en equilibrio, ellas pueden acercarse, pueden alejarse, pero siempre están interactuando. Estás viendo la tercera energía que interactúa, ¿no? En el centro, en color amarillo, está la Sephira Tiferet. Mira, va a dar ese balance y entonces mira, va a haber un movimiento, ¿no? ¿Sí? Y cuando suben y cuando bajan, va a ser una experiencia. Esta es la parte teórica y de esta teoría. Hay que aprenderla, llevarla a la vida diaria, a uno mismo en nuestras acciones, en el estudio de Torah y de todos sus secretos. Y también tenemos que interiorizar, eso es lo más importante, interiorizar dentro de uno. Estas energías. Ah, eso no es para ser aplicada afuera. O sea, yo voy a aprender esta técnica y voy a ir a aplicar a los demás para que pueda vivir en una armonía excelente. No, es para uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestros órganos tienen que empezar a conocer al Creador. Ah, esto va a involucrar los órganos. Entonces nosotros estaríamos hablando del teclado cósmico. Sería como en Sephira, salió. Gese de Gevura y Tiferet, que es el Tiferet, está el centro haciendo el equilibrio. Estás observando como en una clase con preguntas y respuestas se puede hacer una interacción, ¿no? Impresionante y desentramar secretos. Sí. Y nuestra interacción puede ser grande, enorme. ¿Estás viendo cómo de niños jugábamos al lío? Nos hacían jugar a las mercabos, mira, a los carruajes, mira, en el granero al lío, visitando a los parientes, a los abuelos, mira, estamos aquí arriba jugando. Y todo esto ahora tenemos, mira, somos personas grandes, tenemos un cuerpo que es una mercabá, que es una carruaje en el cual nuestra neshama puede moverse, estudiar Torah y hacer tantas cosas como no nos imaginamos, ¿no? Y no se olvide, la sefirá yesod, mira, tenemos un vocabulario, todas estas palabras en la parasha no, justo, sin la palabra, la palabra sexo, generaciones, generaciones, fundamento, base, sin la palabra noach mismo, hijos, pacto, acuerdo, una alianza, un convenio, ¿no? Mira, la palabra perfección, la palabra circuncisión, todo esto de aquí es la sefirá yesod, ¿sí? Y en el árbol de la vida, como tenemos al lío, hemos visto la sefirá yesod, que fura y tifere, que produce un equilibrio, en el árbol sefirático tenemos tres libros, ¿se acuerdan? No, ¿sí? Uno está en la derecha, otro está en la izquierda, y ese va a ser el equilibrio central, mira, shirashirin está en el lado de la derecha, ¿no? Alió, en el lado de la energía de la derecha, koelet, sí, eclesiastes, está en la coluna de la izquierda, y lo que va a dar el equilibrio, que va a estar conectado, alió, donde está yesod, es mishle, ¿sí? Que es proverbios, entonces aquí, en nuestro vocabulario, mira, mishle, es el libro también conectado con la sefirá yesod, con todos estos elementos de aquí, mira, lo podemos colocarlo aquí arriba, ¿estás viendo cómo vamos haciendo un vocabulario? Sí, mira, esto es muy importante, estamos en la parasha noah, todo esto de aquí es aplicado a la parasha noah, ¿sí? Puede ocurrir que cuando vayamos a otra parasha lej lejano, ¿sí? De aloteja, ¿sí? La parasha shemot, dentro del sohar akadosh, los sabios pueden ver que estos elementos pueden estar conectados a otras situaciones en otra parasha, va a ser explicados, y mira, necesitamos tener un cerebro, aquí, ¿estás viendo? ¡Wow! Muy conectado, lleno de Torah, que conozca bien, que se levante en jazot, que estudia, mira, y que le apasiona hacer la corrección, ¿y qué le tiene aquí, oh? Él le tiene colocado una ropa, esta ropa, ¿sí? ¿Se acuerda en la parasha a Bereshit que hemos visto? Él está relacionada a la luz circundante, el or amakif. Y hemos visto en la parasha a Bereshit, a partir del sohar akadosh, mira, que la ropa que más nos protege de la clipa, ¿sí? Es los Zidzid, hemos analizado, está haciendo nuestros personajes, mira, los Zidzid, ah, ese de aquí no tiene. Ahora, ¿cómo es que él se va a proteger de las clipas? Él no está colocando el Zidzid, ¿cómo puede esto ocurrir, sí? Eso ocurre porque los Zidzid, mira, con los ocho hilos más los cinco nudos, me levan a 613. Mira, en el judaísmo son mitzvots, pero en la Kabbalah, estos 613 que son situaciones, elementos de elementos que nos conectan con la luz. Si la persona sabe este secreto, ¿sí? Mira, sabe que al colocarse la ropa, ¿sí? Ella tiene una luz circundante y saca provecho de ese detalle y al proceder de esta forma le hace cuerda del eterno, de la espiritualidad, de querer conocer a Dios, una serie de cosas que ella tiene. En realidad, de forma inconsciente, por reshimote, le está colocándose lo Zidzid. ¿Se imaginan esto? Una cosa bien práctica y bien sencilla. Mira, no necesitamos entrar específicamente a algo de eso porque es complejo. Hay una alajá y procedimientos, todo aquello, ¿no? ¿Sí? Mira, estamos usándola, ¿sí? A través de los reshimote. Nos están dando la protección contra la clipá. Y al querer entrarse al judaísmo sin saber cómo las cosas funcionan y querer cumplir las mitzvotas porque ellas están escritas, wow, ¿qué está ocurriendo? Alguien dice, wow, es un personaje, no puedo creer, de mucho tiempo nos está visitando. Era nuestra serpentecita, ¿se acuerda? De hace tiempo atrás y observa, wow, ella vino con su atuendo especial, ella está de paso, por aquí nos ha saludado de leer, wow, ella está colocando talide, mira, ella tiene la cobertura sobre su cabeza, ella dejó las playlists, salió creciendo, ella tiene su barbita, pero esto no es suficiente para protegerla de la clipá. Ah, es solamente la parte teórica del cumplimiento. ¿Estás viendo? Muy, mira, es toda una serpiente ortodoxa. Wow, ella se fue, qué gusto, mira, tan rápido pasó casi nada la hemos percibido. Y cuando vamos a entrar al estudio de la cábala, no tenemos que seguir, mira que nosotros tenemos aquí, de la nada les está lanzando, mira, sin hacia la nada. Él pensará lanzarse, caerse aquí, por todos estos elementos, llegar hasta aquí abajo al mundo de Asia. Es una aventura sin lógica. Y no es esta la forma de hacer las cosas. Y esta acción de lanzarse al vacío, mira, solo porque a veces ya conseguimos los libros, ya tenemos los... ya podemos movernos un poquitito. Es una acción muy parecida, como si estuviéramos andando aquí, caminando, sin poder ver las cosas. Y la acción que él está haciendo, no solamente es el coraje, sí, hay que tener cábala, sí, y el objetivo no es lanzarse al vacío hacia nada, sí, sin un objetivo. ¿Y qué estaban discutiendo los sabios? Mira, que hemos visto en la primera parte de la clase 2, mira, es que Isaac no fue sacrificado, mira, él fue atado, él fue amarrado, sí, y por este elemento, y aquel momento donde hubo el intercambio del alma de Isaac, ¿se acuerdan del video? La alma que estaba en el Olán Abain Biná bajó al mundo físico y a la que estaba el mundo físico se fue a Biná. Entonces el Eterno le llama una sola vez en toda la Parashat Oldot, ¿no? Por causa de este intercambio. Y no se olvide, mira, la aquedad de Isaac, el amarre, mira, es el control de la columna de la izquierda por la columna de la derecha, así como hemos visto en el inicio del video, ¿no? Abraham, que es Gesed, controlando a Isaac y que es Gevura. Entonces ya no se trata de los personajes, son energías en el árbol de la vida. Mira, en el mundo físico tenemos a Abraham, a Leo y a Isaac, pero a partir de eso, de hacia arriba, ya son energías, ¿no? Es el lado de la izquierda, Leo, y el lado de la derecha, son por columnas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la aquedad de Isaac? Esto es lo que los sabios discuten, ¿sí? Se imagina poder sentarse en la mesa con ellos y en silencio aprender, pero este cerebrito aquí tiene que tener aquí mucha Torah, porque si no, durante los secretos de Torah y la exposición vamos a andar perdidos, andando de allá para acá, tomando apuntes y no sabiendo lo que estamos anotando. Y nosotros no vamos a querer llegar tan alto hasta el insofímero, arriba de Adzilut, sin sabiendo la parte teórica y querer lanzarse a la nada en una picada hacia abajo, ¿sí? Nosotros no vamos a actuar de esta forma, sin automática, Leo, en piloto automático. Y la Kabbalah enseña que en ese momento, Alí Adhemera, lo que fue lo que ocurrió en la aquedad de Isaac, en este momento, el alma de Isaac salió del cuerpo de él completamente, como si hubiera muerto, y recibió el alma que estaba en Olán Abba, en el mundo venidero de Benamira, a las conclusiones del secreto, cómo lo abren los sabios, ¿no? Por eso es que Isaac no es llamado dos veces, ¿sí? Mira, a partir de esta observación, Leo, en la parasha Noach, donde en la Torah es la primera vez que se le va a llamar a alguien dos veces por su nombre. Y hemos observado que en el Jumashín, Leo, no hay ninguna puntuación que separe esos dos nombres, ¿estás viendo, Leo? Noach, Noah, ellos vienen juntitos, uno al lado del otro. Y en el Zafardora no hay ninguna separación, ni vocales, entonces es como si estuviera diciendo en la lectura, Ele, todo, Noach, Noach, y Sadiq, también, allá, Bedorotaf, ¿sí? Como si fuera llamándolo dos veces por el nombre, infelizmente esto no puede ser apreciado en una traducción. Y en la traducción que nosotros tenemos aquí, que es con los comentarios de Rashi, mira, todo este primero versículo aquí, él no tiene ninguna separación, sean por dos puntos o punto y coma, aquí los dos nombres vienen juntos, pero miren la traducción, mira, dice, estos son los descendientes de Noach, punto y coma, el punto y coma que tendría que estar aquí, no está señalizado por el atar, que es un signo que se coloca para indicar que hay que hacer una pausa, ¿no? Sí, y lo que está hablando antes es un asunto y lo que se va a hablar después es el asunto. Este signo no se encuentra aquí. Mira, él va a estar aquí abajo, ¿estás viendo aquí? Este puntito después de la cama, antes aquí, viene un puntito, es un puntito que me indica que tiene que haber punto y coma. El está aquí es un atar, él indica el punto y coma, entonces lo que dice de aquí, mira, todo esto que aquí que viene antes es un asunto y lo que habla aquí es otro, ¿no? Sí, así se puede colocar incluso un punto acá, ¿no? O punto y coma, pero él no aparece en los dos nombres de Noach, él está aquí abajo en la palabra Bedorotava, ¿no? En sus generaciones. Sí, vamos a ver cómo ellos tradujeron. Y el objetivo de este ejercicio es ver cómo es difícil traduzir y darle sentido a un texto escrito en el idioma hebreo pasándole al portugués para que tengamos una historia coherente de los hechos, ¿no? Mira, entre los dos nombres Noach no tenemos ningún tipo de puntuación gramatical, pero aquí, mira, fue necesario, mira, para darle sentido, está haciendo el punto y coma, mira, estos son los descendientes de Noach, ¿no? Punto y coma. Noach es un hombre justo, íntegro en sus generaciones y aquí hay un punto. Este punto, mira, es por esta pausa que desea dar. Y después dice, ali, Noach caminaba o andaba con Dios. Ali, Ed a Elohim, ali, Id a Lech Noach, ¿no? Sí, y ali, E Elohim, ali, que interesante, él era quien caminaba con Noach, no era que Noach caminaba con él, él es quien seguía los pasos de Noach. Mira, Elohim que está relacionado alío con la naturaleza, ¿estás viendo aquí? Mira, ten cosas que se perdió una traducción que ustedes no se imaginan. Estamos ahora en el texto traducido, yo tengo aquí en el portugués, tú puedes ver exactamente lo que tú lo tienes en el idioma español. Es la Parashanua, es el capítulo 6, mira, está viendo aquí el versículo 9. Cuando nosotros leemos, aunque sea la traducción, aunque la traducción no esté correcta, ¿sí? Que no sea una buena traducción, no es la traducción la que hace el lector, es el lector que va a interactuar con ella y vas a ver cómo realmente sucedieron los hechos a partir de él, su estudio, y vas a poder corregirla y vas a poder, mira, aunque use una traducción de esta forma, vas a ver, explicarla. ¿Esto qué se llama? Esto es como los niños que están jugando en esta Merkavah que es una carruaje, allí una carreta, mira, está siendo jalada allí por unos animales, ¿no? Y están súper felices, uno tiene que divertirse así en el estudio de Torah. Entonces, observa cómo está aquí. Esta línea que he colocado aquí está haciendo, ella va a marcar, mira, aquí arriba es la Parashah Bereshit y aquí abajo es la Parashah Noach, ¿no? Mira cómo está aquí, observa. Esta es la historia de Noach, punto. Mira, y aquí ya viene otro asunto, Noach era un hombre justo y íntegro entre sus contemporáneos, entre su generación, ¿no? Ahí viene punto y coma con el ataje, está correcto, ¿sí? ¿Sí? ¿Estás viendo? Ese punto no debería de existir, ¿no? Ahí dice aquí, Noach andaba con Eloquín y hemos visto que en el texto primero viene Eloquín y después viene Andar, ¿no? Sí, y el andar en el texto en hebreo, el andar está relacionado con Noach, no con Eloquín. No es la traducción, podemos tener una traducción que no es buena, es el que está leyendo, es el maestro, ¿sí? Con Torah que tiene en el cerebro, lado de la derecha, lado de la izquierda, interactuando, y ahí y aunque tengas una traducción de esta naturaleza vas a saber explicar los secretos, que va a dejar la gente babeándose por Torah, porque van a querer saber explicar cómo lo hace el maestro de la misma forma hasta querer superarlo. Esto es muy bueno, esto es esto es despertar el sentimiento que tenemos por la espiritualidad dentro de uno. Yitzhak, mira, es uno de los pocos patriarcas, mira, de los justos, que no es llamado dos veces, ¿sí? Y esto no es, no quiere decir que le sea incompleto, ¿no? O menos capacitado, porque no te olvides, de Yitzhak, es que va a venir al Eloquín, Jacob, que es la perfección a Enzimis, porque le va a unir, ¿no? Le va a mantener el equilibrio entre el Gesed, que es representado por su abuelo Abraham, y la Geburá, que es representada por su padre Yitzhak. Y en el árbol sefirótico, aquí está, oh, esas tres sefirot, salió, Gesed, Geburá y Tiferet, que forman el mundo, ¿no? Aquí estamos en Yatzilud, le estamos tomando como ejemplo, ¿no? Pero esas tres sefirot se las tienen que ver con el mundo de Beria, entonces dentro de Yatzilud, que es esta sefirah, ¿sí? Hay el mundo, ¿no? De Yatzilud en sí mismo, hay el mundo de Beria, hay el mundo de Yetzirah y hay el mundo de Mahut, entonces estos son conocidos como el Yatzilud de Yatzilud, el Beria de Yatzilud, Yetzirah de Yatzilud y aquí el Asia de Yatzilud y todavía tiene el nivel aquí del Ensof de Yatzilud, entonces hay cinco mundos dentro de este mundo aquí de Yatzilud. Y el Zohar va a seguir explicando en dos elementos alío, primero le va a decir aunque Yitzhak no haya tenido este elemento de ser llamado dos veces, esto no quiere decir que le sea menos completo, entonces, y va a decir cuál es la prueba de que Yitzhak está completo sin que no le falte absolutamente nada. Mira, hemos visto en el ejercicio del árbol sefirótico en la primera parte, elío, de esta cuarta clase, cómo él estaba completito, su sefirah estaba completa, entonces, la Akedah de Yitzhak y a causa de ella, de esta Akedah y con la intervención de Abraham, porque le hace el atado de esta energía, sí, él, sí, sí, ahora sí nos va a quedar con sentido esta palabra, le faltaba una E, si alío, ¿no? Sí, y entonces salió la Akedah de Yitzhak, sí, y a causa de ella, ¿no? ¿Ven? Y con la intervención de Abraham, entonces, aquí hay dos personajes interactuando, Yitzhak y Abraham, ¿sí? Esos dos personajes, mira, este es de la fuerza de la columna de la izquierda, columna de la derecha, a causa de esto, ellos, los dos, Yitzhak y Abraham, ellos logran engendrar a Jacob, entonces, Jacob es el resultado, no de Yitzhak, que es su padre, es el resultado de Abraham, Yitzhak interactuando en la Akedah de Isaac, y ellos traen a la luz que en Jacob, porque Jacob solo va a poder nacer después de hecha la Akedah de Isaac. En palabras sencillas, Jacob no puede venir al mundo antes de esta Akedah, ¿sí? Y solo después de la Akedah de Isaac es que Abraham, ¿sí? le envía a su siervo Eliezer a buscar esposa a Isaac. ¿Estás viendo? Los, como hay una interconexión de las ideas, y los sabios de la Kabbalah, le hagan la conclusión, mira, si no existiera Abraham, no existiría Jacob, y si no existiera Yitzhak, tampoco existiría Jacob, ¿sí? Entonces eso quiere decir que Yitzhak está completo, no le falta nada en su alma, es un alma enorme, gigante, solamente no es llamada dos veces, ¿por qué? Porque en el momento de la Akedah hubo el intercambio, como lo hemos visto más arriba antes, salió, ¿sí? Y si a veces el concepto no nos queda claro, tenemos dificultades, no nos entra en el cerebro, no estoy entendiendo nada, tienes que repetirlo, repasarlo, releerlo, tomar los apuntes, a veces tomar un break en el día que viene, en el próximo, retomar nuevamente hasta que captes la idea, todo esto es una cosa que se llama memorización, ¿sí? Por la repetición, por el estudo constante, por estar empapado de estas situaciones, hay que ocurrir exactamente que tú estás viendo aquí, hay hojma que es el edén y hay el biná donde está el jardín de la, ¿sí? Y hay un río que fluye, mira, este es el cerebro de la derecha, este es el cerebro de la izquierda y tiene que haber esa conexión vía Da'at, este río está conectado con Da'at, que es exactamente lo mismo que estoy viendo en el árbol sefirático, estás viendo aquí, yo tengo aquí, hojma, biná, esta línea aquí, es el río que fluye, mira, y el agua baña toda biná, mira, cerebro derecho, cerebro izquierdo, ¿no? Mira, aquí está la creatividad y aquí está la lógica, hay una interacción, por eso es que la creatividad baña la lógica, la llena, la riega, hace que todo se produzca, aquí está Keter, mira, Keter recibe, pasa a hojma, sin hojma, crea esa creatividad, ¿no? Es el ingenio, el poder estudiar, recordar, ¿no? ser diestro en lo que decías, mira, y pasa todo para el lado del izquierdo, mira, donde trabaja la lógica, ¿no? Mira, los dos gráficos, mira, tengo el papel y aquí yo tengo en este lado, aquí, mira, yo tengo aquí, el árbol sefirótico, mira, qué belleza, puedes hacer cosas, alío, que tú ni te imaginas, a los niños se les va encantar ese proceso y nosotros también, porque somos hablando a la verdad, somos verdaderos niños que nunca hemos visto estas cosas. ¿Y a qué conclusión van a llegar los sabios salieron en la cueva con Simón Barioja estudiando en la lía del Sohar? Mira, que Yaacov es símbolo de la perfección, ¿sí? Y tanta ha sido la perfección que él luchó con un ángel, él tuvo su nombre cambiado, ¿sí? Él nunca fue la misma persona después que recibió el nuevo nombre, una serie de cosas, ¿sí? Mira, está relacionado con esta perfección, por eso él es la Sefiratí Fered, ¿sí? Que representa la belleza. Y cuando habla de Abraham, Isaac y Yaacov, no me está hablando de los personajes, está hablando de las energías que hay en el árbol sefirático. Mira, Abraham, Isaac y Yaacov, en nuestro mundo tenemos sus historias, que es el mundo físico. Una vez que subimos de Iesod de hacia arriba, ya son energías. Entonces, aquí, Yaacov es la perfección, ¿por qué? Porque es la columna, el brazo central en el árbol de la vida. Y aquí está la Sefiratí de nuestra Parashá, que es la Sefiratí, Iesod. Y mira, nuestro amiguito, aquí aparece, que le encontró, y observó, que hay como una pared de alguna cosa, y le colocó su manito, y le la sentió, para él no chocarse contra ella. No es fácil cuando se está en el mundo físico y uno quiere entrar solo en la literalidad y uno termina caminando así por la vida, plenamente, en este sentido, hasta en el estudio, a veces tenemos los libros, los compramos, nos llega por la internet, vemos los vídeos, ¿no? Curtimos cosas en el YouTube, pero no sabemos a qué rumbo, al fin, vamos a tomar. No estamos entendiendo absolutamente nada. He estudiado el asunto, he dado la clase, pero, sinceramente, no entendí nada del concepto. Tengo solo la parte teórica, no sé cómo esto realmente funciona, y las preguntas que hace el alumno en el momento de las preguntas estamos en esta situación. ¿Estás viendo yo? La perfección de la sefirah. A Tiferite, que es Yaakov, no llegó, ¿por qué? Porque yo no tengo esos niveles de energías completos, ni de Abraham, ni de Isaac. Tiene que estar completito, con todos los niveles del alma, ¿se acuerdan? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Yehidá, y el Shoresha, Neshama, cada uno de ellos. Por eso es que el estudio de la Cábala no se resume solo a libros, ¿no? Hay que romper la cabeza. Y por eso es que el Sohar llega a esa conclusión, mira, que Yaakov es la perfección de la derecha, columna de la izquierda y aquí está Yaakov. ¿Se acuerdan en el inicio del video cuando hemos hecho el ejercicio con la sefirah en nuestras manos? Y nuestro amigo, mira, él está yendo, pero alguien tiene que advertirle que las cosas no están acomodadas en la forma correcta. Mira, Shirashirin está arriba, en el centro está con el Ed, Mirla está para abajo, alguien que se lo indique. Continuaremos en nuestra clase. ¿Se acuerdan que hemos hablado aquí? ¿Qué yo tengo aquí? Mira, yo tengo la sefirah, mira, en el lado de la derecha yo tengo aquí Abraham, en el lado de la izquierda está Yaakov y la que va a mantener el equilibrio, sí, ah, es Isaac, ¿no? Isaac, izquierda, derecha, Abraham, y la que va a mantener el equilibrio, es la sefirah tifere, mira, ella va a venir aquí en el centro, mira, qué bonita la interacción, ahí tenemos los tres, Abraham, Isaac y Yaakov. Y Yaakov él es descrito como una persona que logró cierto nivel de perfección, y la perfección es el equilibrio que es la columna central, ¿no? Mira, de esta forma aquí no se va a lograr el equilibrio, mira, están mezclados, y él no se da cuenta, él no sabe, ¿no? ¿Sí? Estás viendo, Yaakov es esta columna central, mira, todo eso y la parasha Noah. Y Yaakov logra, mira, esta perfección en tres elementos que le van a mostrar donde vamos a tener la prueba que él realmente logró esta perfección a él. Vamos a ver a él. Número uno, Yaakov es una persona que merece tener un nuevo nombre. Él deja de llamarse Yaakov y pasa a llamarse Israel, pero eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con esto, que con el Estado de Israel, mira, el concepto no es este. La palabra Israel no es referencia al país, ¿sí? Al Estado, a la nación, ¿sí? No se habla de crear un país. La palabra Israel debe de ser leída y no te olvides, oh, en el Zafet Torah no aparece en las vocales. Entonces, Israel puede leer Yashar él, directo a Dios y para llegar directo a Dios necesitas un nivel de perfección. El nombre de Israel Yashar él, ¿qué quiere decir? Mira, está en esta Sefirah, está en el brazo central, entonces Yashar él, ¿qué es? Es directo a Dios, mira, subida directo hacia arriba, ¿sí? Mira, en la interacción con el árbol de la vida, mira, nosotros estamos en Mahud, ¿no? Y hay personas, ¿no? Eso ocurre, esto sucede, ¿no? Mira, suben a Yesod y de Yesod en vez de continuar su línea hacia la espiritualidad por el brazo central, se conecta con el lado de la derecha con el Yesod y suben por Yesod ¿sí? Y a veces hay un desbalance porque hay exceso de Yesod. Otros van por el lado de la izquierda, no tiene ningún problema, esto no es ninguna maldad, es decir, son formas, puedes escoger el camino de la derecha a Yesod pero puede haber desbalance, puedes escoger el lado de la izquierda que es la Gevurá, ¿no? Pero puede haber un desbalance por exceso de Gevurá o puedes escoger la línea central que pasa por Yaacov. Mira, no es Israel aquí, aquí es Yaacov. ¿Por qué? Porque es aquel que logró la perfección y esta columna central es Yashere, esto es Yashere, el directo a Dios. Mira, no es aquí el Estado de Israel. Entonces es Yashere, el directo a Dios. Ah, yo me equivoqué. Ah, mira, yo tengo aquí este gran privilegio de tener un año. A veces nos equivocamos. Es la emoción, La emoción, no es Yashere, es Yashar. Yashare. Yashare. Vamos a ver, tenemos escrito ahí, vamos dar una leitura, vamos juntos, ¿ah? Ah, tenemos aquí Yashere, ¿por qué elaborar esto Yashare? Porque estas sereas veces se leye, se pronuncia a, esas son cuestiones de pronunciación de vocal, ¿no? Y entonces se leía, Israel, mira, Yashare, mira, Israel no es esto, no es el Estado, no es el país, es el concepto que es directo a Dios. Esto es Israel. Las veces amamos Israel, tenemos su bandera en nuestra casa, curtimos en el Face, ¿sí? Pero estamos con la literalidad del texto, porque el concepto es directo a Dios. Esto es Israel, directo a Dios. Es el trabajo por la columna central, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por eso hay, mira, grupos religiosos que hacen, a veces, ellos van por la columna de la izquierda o ellos van por la columna de la derecha, ¿sí? Por el brazo central, no quieren ir, quieren estar en la derecha o en la izquierda, ¿sí? Por eso, la Kabbalah no es religión. Y esta perfección alió, ¿sí? Ella también involucra alió que Jacob es la persona que lucha con un ángel y no es cualquier ángel, ¿sí? Mira, él es el ángel de Esav, ¿sí? Son energías, él puede trabajar con estas energías, ¿sí? Y Jacob es quien crea el pueblo de los israelitas, una vez más. Los israelitas, ¿sí? No se refiere al estado físico, al país, a la nación. Estos israelitas tienen el mismo concepto. Él es el pueblo de todos aquellos que se conectan directamente con el eterno. Mira, que buscan a Dios, que quieren despertar a la espiritualidad, que quieren hacer buenas acciones, que quieren conectarse con la luz, que quieren estudiar secretos de Torah, ¿sí? Que quieren aprender más del eterno, que quieren vivir una vida mucho mejor aquí en este mundo, interactuando más correctamente con los seres humanos, con su prójimo. Mira, todo esto son los israelitas, ¿sí? Por eso es que es por Jacob, porque él logró la perfección, si no viene por Isaac ni por Abraham, alió, viene por Jacob esta perfección. Mira, él lucha con un ángel, mira, para lograr que una peraja. y la cábala enseña que es un israelita o quién es, ¿no? O qué es. Mira, el israel o el israelita, mira, no tiene nada que ver con una nación, mira, no es referencia a una noción, no tiene nada que ver con el pueblo actual que vive en ese espacio geográfico. Mira, estamos en la cábala, la religión va a decir otra cosa, mira, y Israel no tiene nada que ver con religión. Yo sé que cada uno a veces, como se dice en el español, jala las brasas para su asadito, ¿no? Diciendo, no, nosotros somos el israelí, ellos no son, somos el israelí espiritual. Y parece una serie de cosas, mira, son cuestiones de religión, mira, la cábala no es esto, ¿sí? Sí, mira, Israel no es nada de estas cosas aquí, ¿sí? No es el país ni el pueblo que habita en ese espacio geográfico. Y la cábala continúa, entonces, leo, ¿qué o quién es Israel? Entonces, la cábala, leo, contesta, ¿qué o quién es Israel? Mira, no es el espacio geográfico. Una vez más, ¿sí? Mira, en la cábala no se refiere a esto, yo lo voy a colocar aquí, ¿estás viendo? No se refiere a esto, cábala es una cosa, ¿no? Sí, o a veces la religión y otras cosas son otro, ¿Qué o qué es Israel? Mira, personas que están en el camino de la espiritualidad de la cábala, dice, ellos son Israel. Personas que están, alió, intentándose conectar con Dios, aunque se cae y se levanta y hay problemas, estos son Israel porque están haciendo exactamente las mismas cosas que hacía Yaacov con relación a Esaf, que no, porque Esaf no quería que él se conectara con la espiritualidad ni con Dios. Mira, personas que quieren conocer al Creador, ¿sí? Mira, todo eso es Israel y no necesitas una religión para lograr esto. Mira, personas que quieren vivir una vida más humana y correcta, una vida más significativa y de realizaciones. Estas personas son Israel. Mira, todo eso dice la cábala, dice la cábala, personas que aman a su prójimo, sí, mira, esto es Israel. Personas que intentan estudiar el Zohar a Kadosh y la cábala y la Torah, estos son Israel. y seguramente en una de las nosotros le cuadramos a personas que están en el camino de la espiritualidad, sí, no importa si no empiezan en la parte correcta o están dando vueltas en un sitio, no importa, lo importante es que quieren el camino de la espiritualidad y aunque sea tropezones, personas que intentan conectarse con el Creador, aunque todo les sale mal, aunque todas las conexiones parece ser que no dieran resultado, mira, pero está en el intento, personas que quieren conocer al Creador, saber de él, sí, no importa dónde están, puede estar hasta en un sitio de santería, mira, quiere conocer al Creador, todo eso es despertar de nuestra época, y aquellas personas que quieren vivir una vida más humana, más correcta, una vida más significativa y de realizaciones, y a veces no están dentro de un sistema religioso, mira, tienen esa chispa, solo falta incenderla, personas que aman al prójimo, ¿no? ¿Sí? Esto, todo esto es Israel, y personas que intentan, sí, intentan, estudiar el soharacadosh y la Torah, aunque les sea difícil, mira, todo esto son Israel. Todas estas personas son Israel, y aquí hacen el mismo que hizo Israel, que Jacob hizo, mira, procuran equilibrar el árbol de la vida entre la coluna de la derecha y la coluna de la izquierda, señores, un shalom bien grande.